El edificio de la Diputación cumple ahora 125 años desde que se entregó la obra a la Corporación Provincial y por eso, en estas semanas de final de año, se está realizando un intenso programa de actividades divulgativas. También se ha llevado a cabo un acto institucional central en un abarrotado patio para rendir tributo a los alcaldes y concejales que han formado parte de la institución en los últimos 40 años, porque también coincide con el aniversario de la Constitución, que en su título octavo, el que determina la organización territorial del Estado, reconoce el papel de las diputaciones. Establece la existencia de las diputaciones provinciales como órganos de gobierno y administración de la provincia. Por eso, frente a los que de manera poco rigurosa en lo jurídico y desde el total desconocimiento en lo político proponen su desaparición, conviene recordarles que, además de su utilidad especialmente para los municipios y las zonas rurales, las diputaciones, al igual que el resto de instituciones de nuestro país, tienen pleno reconocimiento constitucional. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, abrió este acto al que asistieron varios consejeros y el presidente de la comunidad autónoma, que defendió el servicio que dan las diputaciones a los municipios como una realidad palpable. También se refirió a la etapa constitucional como la mejor que ha vivido la historia de España. Es un país totalmente distinto, totalmente distinto y un mundo muy diferente. Y además, lo que ha pasado estos 40 años ha pasado porque lo hemos hecho entre todos, que eso sí, ya en sí mismo, significa el mejor momento de la historia de España. Habrá algunos que no les gusta, aunque han tenido becas, han estudiado y les han curado los hospitales gracias a la Constitución del 78. Y habrá gente que empieza a pensar que la única manera de abrirse hueco en la vida política y social es que todo vaya mal. La figura administrativa de las diputaciones ha sido puesta en duda desde diversas instancias políticas en los últimos años, pero los defensores de la institución señalan su gestión saneada y la salud de sus cuentas. Los 27 diputados son elegidos por partidos judiciales diferentes y casi siempre, como en la actualidad, Alcázar de San Juan suele contar con una vicepresidencia. Provincial, cuando tomas posición de tu cargo en esa nueva responsabilidad de diputado provincial, lo que haces es tener un concepto de la provincia diferente. Cada uno de nosotros venimos por un distrito judicial, por una comarca, y muchos de nosotros no conocemos de la provincia más allá de nuestra realidad. Y la realidad de la provincia es muy amplia, no tiene nada que ver la zona de Montiel, con la zona de los Montes de Toledo o con la zona que yo represento, que es la zona de La Mancha. Con un superávit de 77 millones de euros que la Diputación no puede invertir para cumplir con la ley de techo de gasto, la Diputación se presenta como un elemento de desarrollo provincial en el que el interés de la provincia se sobrepone a la lucha política. Una de las veces en esta casa ha imperado el diálogo y el acuerdo, sabedores unos y otros, que los ciudadanos lo que esperan de nosotros es que resolvamos sus problemas y atendamos sus necesidades al margen de confrontaciones partidistas. Creo que no exagero, se afirma que esta es una institución muy reconocida y apreciada por la ciudadanía en general y de manera particular por quienes tienen la responsabilidad de gestionar sus municipios, alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejales. Estamos todos porque la provincia de Ciudad Real avance económicamente, avance socialmente, y uno de los objetivos principales de la Diputación Provincial y uno de los retos del futuro es trabajar por evitar y por luchar contra el despoblamiento en la provincia de Ciudad Real. Yo creo que en ese aspecto estamos todos los diputados, independientemente del color político, de acuerdo. En este acto institucional se rindió homenaje a los diputados que han fallecido en estos años de democracia y se entregaron recuerdos a todos los que han pasado por la corporación, entre ellos los concejales de Alcázar de San Juan que fueron designados para el cargo en la Diputación. Durante estos días hay jornadas de puertas abiertas y actividades culturales en este edificio, obra del arquitecto Sebastián Rebollar, que finalizó en 1889, aunque la propia diputación nació en 1835, ya que se trata de una figura administrativa creada en las Cortes de Cádiz en 1812.